De regreso ya está en la línea el licenciado Saltiel Ábalos, desde Guanajuato Capital, es el presidente del Consejo del Sistema Municipal de Agua Potable. Concluye un encargo, un encargo productivo y fructífero al frente de este consejo. Saltiel, ¿cómo estás? Licenciado, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Tú ya listo para rendir informe mañana? Así es, licenciado, con el gusto de saludarlo y efectivamente el día de mañana presentaremos el informe final de seis años de gestión de este consejo directivo y bueno, pues dar a conocer a la ciudadanía lo que hemos logrado alcanzar aquí en el Sistema de Agua Potable de Guanajuato Capital. Bueno, Saltiel, es la primera vez en mucho tiempo que en Guanajuato se logra la autorización para una nueva presa y me refiero al Estado, no nada más a la ciudad por el tema de cómo se maneja hoy esto con muchas restricciones y vas a rendir tu informe precisamente ahí donde se va a construir dentro de no mucho tiempo la presa que le han llamado de la tranquilidad. ¿Crees que este es uno de los logros más importantes de tu gestión y de este consejo? Mire, efectivamente vamos a rendir el informe en los terrenos, en las inmediaciones de los terrenos donde ya están adquiridos por parte del organismo operador con una compra de 23 millones de pesos que se erogaron por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y efectivamente vamos a rendir ahí el informe porque lo consideramos nosotros un espacio que será netamente un emblema para Guanajuato Capital. Como usted bien lo menciona, nosotros consideramos que es uno de los logros principales de este consejo directivo, uno de los logros principales de las gestiones de dos presidentes municipales, del ingeniero Luis Gutiérrez Márquez y también obviamente de nuestro actual presidente, el licenciado de Alcácer Cerrillo, pero también es de reconocer que este proyecto tiene un creador y tiene un productor y ese creador y productor es el licenciado Francisco Arroyo Vieira, que fue quien nos impulsó fuertemente en la Ciudad de México para que Guanajuato Capital tenga un nuevo vaso captador que le dará una planeación a esta ciudad por los próximos 25, 30 años, licenciado. Francisco Arroyo, que era diputado federal en ese momento, presidente del Congreso y que sí puso todo su peso específico al servicio de este proyecto y que ayer, por cierto, y hay que comentarlo, recibió el beneplácito del Senado para ir como embajador de México a Uruguay, a Montevideo y también a una organización de integración latinoamericana. Bueno, va a estar seguramente mañana con ustedes, ¿verdad? Sí, está, obviamente está invitado el señor embajador y esperamos que nos acompañe el licenciado, al igual que usted, el licenciado también. Gracias. Es grato que nos acompañe. Ahí estaremos, trataremos de estar. Saltir, bueno, ahorita me dice a qué horas va a ser este evento, pero pláticame algo antes. La presa, esto viene, se hizo posible porque evidentemente los dos vasos con los que cuenta Guanajuato están ya inservibles prácticamente por el asolve de un siglo o más en cada uno de ellos. ¿Viene la presa a sustituir esa capacidad de retención de agua? Efectivamente, como usted lo menciona, tenemos ya presas con niveles de asolve importantes en Guanajuato y que finalmente al presentar el proyecto, pues fue algo que la gente de la Conagua a nivel federal observaron de manera inmediata. Lo que estábamos solicitando nosotros es la restitución de estos volúmenes de asolve que están perdidos y que ya son prácticamente inoperantes. Es de ahí que se ve la posibilidad de la construcción de un nuevo vaso captador con el fin de recuperar esos volúmenes que hemos perdido, como usted bien lo dice, durante un espacio casi de un siglo. Bueno, y en Guanajuato el agua, cuando las presas funcionaban mejor y la población era menos, era relativamente barata porque llegaba a todas partes por gravedad, no necesitaban bombear con electricidad como ocurrió después cuando la trajeron desde Puente Sillas. ¿Esta presa mantendrá esa característica? ¿Te evitará un excesivo gasto en energía eléctrica que tiene muchos sistemas con serios problemas financieros, Saltiel? Efectivamente, enunciado, esta presa, pues nosotros a través, cuando la última crisis que sufrimos hace algunos años en el bombeo de los pozos hacia nuestras plantas potabilizadoras, pues fue un fuerte detrimento en las arcas del organismo. Ahí se tuvieron que pagar casi cerca de 23 millones, 24 millones. ¿Lo que costó el terreno de la presa? No, esos 23, 24 millones fueron los que tuvimos que pagar por el bombeo de energía. O sea, te gastaste en bombeo lo que te costó un terreno para construir una presa nueva, digo, para tener el comparativo, ¿no? Efectivamente, es un comparativo, es el de los 23 millones que pagamos de facturación de energía eléctrica a los 23 millones de las 23 hectáreas que se compraron para la construcción de la presa de la tranquilidad. ¿Cómo queda financieramente el sistema de agua potable de Guanajuato ahora que concluyes tu gestión y después de este gasto y ante el compromiso de construir ahí la nueva cortina de la presa? Ese dato es bien importante, licenciado, precisar. Nosotros cerramos nuestro ciclo en diciembre del año pasado con 42 millones de pesos. De esos 42 millones de pesos que era necesario tener una buena captación financiera para poder adquirir efectivamente en este año las 23 hectáreas de los terrenos de la presa de la tranquilidad, ahí se adquieren y de ahí se descuentan de esos 42 millones y quedan prácticamente los 20 millones en las arcas. Más aparte, informarles de ustedes que en este sentido, al día de hoy hemos venido superando en este espacio de tres meses, hemos venido superando nuestra capacidad económica y por puro concepto de agua, llevamos recaudado 7 millones de pesos más de nuestro pronóstico. Es decir, que prácticamente en este espacio de tres meses se quedarán más millones en las arcas municipales, es decir, se quedarán hasta el momento ahorita 27 millones de pesos. ¿Ustedes asumen el costo que tendrá la construcción de la presa? Ese dinero puede ser utilizable para las distintas obras de infraestructura, tanto de la presa como lo que Guanajuato requiere en su mancha urbana. ¿Cómo quedas en cuestiones de reuso de agua, de potabilización y reuso de agua al término de este ciclo? En el término del reuso, pues prácticamente tenemos una potabilización obviamente del 100%, pero en el conjunto de las aguas tratadas, nuestras dos plantas tratadoras que nos permiten tratar cerca de 100 litros por segundo de cada una de ellas, es decir, que estamos vertiendo al río Guanajuato prácticamente agua 100% tratada, que esta es la que está corriendo por nuestro río. Obviamente en el paso se va contaminando por algunas situaciones de la propia naturaleza, por algunas situaciones, obvio, de descargas que todavía se encuentran de carácter irregular, pero finalmente estamos haciendo un tratamiento del 100%. Muy bueno, y habría que apreciar el paso en la fiscalización o en la supervisión para evitar esas descargas irregulares. ¿Será un pendiente del nuevo consejo, Saltiel? Efectivamente, le estamos dejando nosotros el día de hoy, tendremos nuestra última sesión y estamos dejando prácticamente enlistados los pendientes que se quedan al nuevo consejo, del cual mi más amplia felicitación a todas las personas que fueron elegidas, todas gozan de una gran capacidad moral y ética para poder enfrentar el tema del consejo directivo y obviamente al frente un director general con una capacidad por demás mostrada, que en este caso es el ingeniero José Lara. Saltiel, ahora sí, dame el detalle. El informe es mañana, ¿qué horas? El informe de mañana será a las 7 de la noche, licenciado. 7 de la noche, allá en aquellos lejanos terrenos, bueno. Pero está todo acondicionado, ¿verdad? Está todo acondicionado, los terrenos van a tener una hermosa vista de donde es la actual cortina de la presa. ¿Por qué hubo una presa ahí hace tiempo? Efectivamente, y vamos a hacerlo exactamente en la parte de enfrente de la cortina de la presa de Burrón. ¿De cuándo data esta cortina? Tiene alrededor, esta cortina, lo hemos investigado, tiene alrededor de cerca de los 70, 80 años, licenciado. No tan vieja como pensamos, pero sí es antigua. Saltiel, pues éxito mañana y también felicidades por tu gestión de 6 años en su 20-día CIMAPAG. Ya continuarás en otros temas de servicio público y los platicaremos después. Perfecto, licenciado. Le agradezco mucho el enlace y de verdad lo esperamos mañana que nos pueda acompañar con su presencia. Yo le agradezco mucho la invitación. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Que esté muy bien. Saltiel Avalos, hoy su último día al frente del sistema de agua potable. Como presidente del consejo en Guanajuato Capital. Mañana rindo su informe y un nuevo consejo tomará posesión. Bueno, hacemos una brevísima pausa. Tenemos noticias todavía y tenemos también la zona de juego.